La detención del general de división Salvador Cienfuegos en Los Ángeles, California, ha generado una narrativa entre los fifís mexicanos, que es la siguiente. ¡Uy! Se ha creado una fractura entre las Fuerzas Armadas Mexicanas y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que hasta este momento gozaba del respaldo de las Fuerzas Armadas para tener capacidad operativa. ¡Se acabó! ¡Se acabó la luna de miel entre Andrés Manuel y las Fuerzas Armadas! El escenario que viene es caótico, apocalíptico, y peor aún, suman es una suerte de traición del gobierno de Estados Unidos contra Andrés Manuel López Obrador, porque lo han detenido en Los Ángeles y le han creado una situación caótica, caótica a Andrés Manuel López Obrador. Vamos a analizar esto con mayor profundidad y vamos a encontrar elementos que nos van a hacer ver que quién sabe, que todo indica más bien que la cosa es, por el contrario, muy diferente. Parece que por el contrario es al revés. Mi nombre es Juan José Alcastillo J. Bienvenidos a Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande. Suscríbete, activa la campanita y sobre todo disfruta de ser parte de nuestra comunidad. A ver, vámonos a analizar hechos concretos. Las Fuerzas Armadas mexicanas efectivamente son un soporte estratégico fundamental para garantizarle capacidad operativa al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a la Cuarta Transformación, como por ejemplo el encargo de construir el aeropuerto, que lo está haciendo específicamente el ejército. Entonces, caos, por ejemplo, u otros dicen, uy, no, no, no. Ahora sí se acabó, se acabó, porque han detenido nunca, nunca en la historia de México ha pasado una cosa, sí, pues efectivamente nunca había pasado que pasar algo así. Pero nunca había llegado un Andrés Manuel López Obrador y nunca se estaba en una Cuarta Transformación y nunca los fifís habían estado tan arrinconados como antes. Esa es la verdad. Pero vámonos a los detalles. Hay que recordar quién es este Cienfuegos. Cienfuegos fue una de las fichas más importantes del catastrófico, monstruoso gobierno de Calderón. Ojo, y que ha sido la ficha más importante en el gobierno de Peña Nieto. O sea, un angelito no ha sido. No, ¿cómo es posible? Yo he revisado, me enviaron un resumen de la hoja de vida de General Salvador Cienfuegos, ingresó a los 15 años. Una hoja realmente brillante. Las capacidades, uno de los oficiales con mayor capacitación en el tema de la diplomacia militar. seguramente brillante, seguramente brillante pero hay que señalar que Andrés Manuel López Obrador para acercarse al ejército tal como lo ha hecho ha tenido que bancar, ha tenido que saltar con garrocha a una élite que acompañó a Peña Nieto, a Calderón y a los que estuvieron atrás la élite de las Fuerzas Armadas que estuvieron con todos los malvados con estos cinco que van a llevar a juicio y esta es información que tiene que ver con alguien que he conversado de quien no puedo revelar su nombre pese a que ya es un hombre mayor y que ya no viste uniforme pero la información que me da y creo que es hasta como parte de la narrativa que existe es que cuando Andrés Manuel López Obrador llega al gobierno ya tenía un cruce de espadas muy duro con Cienfuegos entre el 2017 y el 2018 habían tenido un cruce de espadas muy duro pero los generalotes en retiro querían seguir manteniendo su cuota de poder y entonces Cienfuegos no pudo hablar directamente con Andrés Manuel pero sí envió un grupo de generales para decirle mire, nosotros en calidad de generales en retiro le sugerimos que tal si cambia este por este, este por este y hace esto por esto y esto por otro Andrés Manuel fiel a su estilo se sabe que recibió a todas las delegaciones que llegaron muchos de ellos, todos ellos más bien oficiales en retiro y a todos los recibió, a todos los escuchó cosa curiosa, no implementó ninguna recomendación de los enviados por Cienfuegos bueno, Cienfuegos no iba a ir porque se sabe que su vínculo siempre fue malo pero Andrés Manuel recibió a todos los generales en retiro que fueron enviados por Cienfuegos como estos no se sintieron escuchados en sus pretensiones inconstitucionales en algunos casos, sí decidieron hacer una cosa que es fuera de toda institucionalidad vestidos, siendo en generales en retiro vestidos con el uniforme, como si estuvieran en servicio dentro de las instalaciones militares pronunciaron sendos discursos contra la constitución mexicana contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y literalmente se habló de golpe esto los mexicanos lo conocen muy bien bueno, Andrés Manuel que ha impulsado desde la Sedena la Guardia Nacional sabía que ese grupo de poder vinculado a Peña Nieto y a Calderón no le iban a dejar no le iban a dejar cumplir con sus objetivos de Estado uno de ellos que el ejército fuera un protagonista en su capacidad operativa Cienfuegos no iba a querer eso Andrés Manuel sí dígame entonces si es que no hay una confrontación ¿ya? curiosamente, miren este dato el 8 de octubre pasado estamos hablando de hace 10 días el jefe de la DEA el señor Timothy Shears no sé si lo pronuncio bien Shears estuvo en México se ha reunido con el fiscal Gers Manero con funcionarios del gobierno mexicano autorizados por el mismo Andrés Manuel López Obrador y habría que ser un ingenuo para no darnos cuenta ahora que ha venido a decir bla, 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 bla bla, bla, bla aeropuerto, bla, bla, bla chapa de cuello, bla, bla, bla ¿sí? creo que queda clara la idea no voy a dar pero ustedes lo entienden con toda claridad o sea, habría que ser un absurdo para no entender eso de hecho, incluso habría que entender o suponer que Andrés Manuel no ha tenido que hablar directamente con el jefe de la DEA que ha llegado ¿no? existen las personas correctas para llevar mensajes por interpósita persona y decir señor llegó en bla, bla, bla nos dijo bla, bla, bla ya tienes los aeropuerto de Los Ángeles chapa el cuello bla, bla, bla y Andrés Manuel ya ok, ok de lo que sí se sabe es que Andrés Manuel fue informado horas antes de la detención de Cienfuegos por el personal diplomático encargado ya o sea que sí hubo todo un tema previo insisto habría que ser cándido ingenuo que llegue el jefe de la DEA que haga un montón de cosas y luego se regrese allá y luego uy, me olvidé contarte hermanito se me pasó la verdad eso no pasa en ninguna parte del planeta habría que ser cándido ingenuo para ahora Cienfuegos es un hombre poderosísimo dentro de las fuerzas armadas con o sin uniforme ya eso creo que está fuera de toda duda razonable pero cuáles cuáles eran los intereses de Cienfuegos era que no se supiera de las acciones llevadas por esa cúpula que lo acompañó durante el gobierno de Calderón y durante el sexenio sobre todo de Peña Nieto ese era su interés obvio y claro a estas alturas están cayendo todos están cayendo los soya en Villagaray y si no tiene una pata puesta en Israel es por de mero milagro y otros más ¿sí? entonces él su intención ahora es cuanto menos bueno antes de que lo detuvieron era cuanto menos se sepa mejor creo incluso y esta ya es una suposición que Cienfuegos se creyó invulnerable ¿sí? por los vínculos que tiene con el que vino a decir bla 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 dijo no conmigo no conmigo no 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 puede meterse con cualquiera se puede meter con el tontuelo este de Enrique Peñita puede ser pero conmigo no se creyó invulnerable ¿por qué? y acá hay un análisis difícil que hay que tomarlo con espinas amigos míos ¿ustedes creen que una operación tan grande ¿sí? tan grande que mueve o sea cuando me refiero a esta operación es la venta de estas sustancias prohibidas no quiero mencionar su nombre es necesario pero ustedes ya saben a qué me refiero es una sustancia prohibida que genera tantos miles de millones de millones de dólares ¿ustedes creen que una operación que utiliza vías de comunicación mexicanas instalaciones del Estado operaciones que se llevan dentro del territorio soberano mexicano que mueve colosales cantidades de dinero cree que puede hacerse sin que el jefe de jefes el padrino como lo ha llamado muy marqueteramente la DEA no lo supiera no supiera quiénes eran o es que estas operaciones se llevan bajo el respaldo y las garantías del jefe de los jefes ¿ya? ahora yo creo que todos los mexicanos sabían esta es una verdad de las que se sabe pero en la que no hay pruebas ¿no? como el caso de Lozoya como el caso de Luna García Luz y como otras ¿no? o sea siempre supimos lo de Calderón lo de Seguillo siempre supimos el problema es que nunca hubo la decisión política de llevarlos a juicio ¿ya? ahora el tema es siempre se supo de salvación de desenfuegos ¿no? del Lord Vader siempre se supo el tema es ¿cómo se puede llevar a cabo una operación tan grande si este señor no se cuenta? si este señor no lo sabe ya no lo sabe nadie pues este tiene satélites ¿no? tiene informantes por todos lados tiene todos los recursos si este señor no lo sabe no lo sabe nadie y si este señor lo sabe y no dice nada es porque algo algo le dan algo le dan ¿ya? en ese escenario Andrés Manuel sabe que necesita confiar en el lado luminoso de la fuerza y deshacerse del lado oscuro de la fuerza puede hacerlo a través de las cortes del sistema judicial de la fiscalía mexicana imposible no hay manera o sea creo que eso lo tenemos claro no hay manera la constitución y las leyes podrán decir muchas cosas pero no hay manera en la práctica de que eso pudiera hacerse dentro del territorio mexicano curioso es que apenas pisa los ángeles lo chapan el cuello y se lo llevan a Nueva York donde se ha visto el caso del Chapo y el caso que todavía está en proceso de García Luna dígame quién gana políticamente si no es la cuarta transformación si no es el pueblo mexicano y se empodera el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dígame si no es la impresión que tengo yo por supuesto las viudas de Larvader o sea Krauss lo he visto publicando a Broso tipo este Loretito las viudas de Lord Vader por supuesto ya han comenzado a decir no es que esta es la mayor desgracia imagínense jamás había pasado qué tipo de relaciones bilaterales vamos a tener a partir de ahora yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a decir lo que constitucionalmente tiene que decir que se lleven los procedimientos como tienen que ser con garantías ajustadas al derecho que se asegure su derecho a una defensa justa de hecho el canciller Ebrard ha dicho no se preocupen estamos instruyendo a nuestro personal diplomático para que le proporcione todas las seguridades y garantías para que sus derechos fundamentales no vayan a ser vulnerados porque le toca al presidente eso es lo que le toca al presidente y bien por él pues no porque es su trabajo ya sea que sea un generalote o sea el más humilde de los trabajadores mexicanos que cruzó la frontera con un coyote independientemente de quien fuera la labor del presidente es esa implicarse políticamente de ninguna manera lo hubiera podido hacer si es que esa detención hubiera sido en territorio mexicano de ninguna manera le hubieran saltado todos al cuello y lo hubieran puesto en jaque él ha dejado que la partida se desarrolle en un tablero en el que él no quiere ni va a jugar se ha ido una como presidente para reunirse con Trump ha sido una circunstancia que todos hemos aplaudido y punto se acabó ¿cómo queda Donald Trump en esta? medalla señores a ver acabo de tener un general de división que fue ministro o secretario de defensa o sea estamos ¿cuántos días de las elecciones estadounidenses? este es un ganar-ganar por supuesto acá pierden los malvados fifís yo no voy a votar perdón ¿qué voy a votar? yo no voy a votar en Estados Unidos ni por A ni por B yo no voto en Estados Unidos ni por A ni por B yo creo que tenemos que estar mirando quién gana quién pierde y cómo nos acomodamos mejor ante las circunstancias ya si alguien está sonriendo es Trump ahorita así con una con esa sonrisa que lo caracteriza con una sonrisa de oreja a oreja algunos dicen de ojera a ojera pero está sonriente porque días previos a las elecciones acabamos de tener a un sujeto un seguimiento y le han puesto operación el padrino el padrino los gringos si algo son buenos los gringos son el tema marquetero si para algo son buenos los gringos son para el marketing le han puesto operación el padrino miren este meme que me han mandado el padrino manipulaba a Peña Nieto si pues puede ser porque fácil pues el títere solo estiraba la mano es que Peña Nieto hizo una maestría un doctorado en ser títere te le dice al hijo tú te vas a casar con la gaviota y te vamos a ser presidente école me vuelvo títere oye te vamos a poner un generalote que vas a yo estiro la mano y en tanto me la rellene me vuelvo títere no es que le quite responsabilidad sino que su especialidad era recibir plata nada más esa era su responsabilidad así que tranquilos mis queridos hermanos latinoamericanos mexicanos el suelo está parejo contraria a la narrativa que intentan impulsar estos sectores ultra fifís que dicen que se reconfiguran las relaciones bilaterales estadounidenses mexicanas porque es la primera vez que se detiene a un ex secretario de la defensa si son tiempos diferentes el lado oscuro de la fuerza no está ganando y creo y ya está es una reflexión personal creo que todo esto nos debe de servir para que en este momento nos demos cuenta que este problema de la venta de sustancias tóxicas no tiene que ser abordado por generalotes y no tiene que tener una solución militar ni policial sino por el contrario tiene que tener un abordaje sociológico y sobre todo médico a las personas que tristemente han caído subllevadas por esta vil enfermedad que quiebra sobre todo la voluntad de las personas tienen que ser no perseguidas por la policía y encerradas en las mazmorras no se trata no para nada se trata por el contrario de contenerlas acompañarlas proveerles servicios médicos servicios psicológicos para que puedan salir de esta enfermedad ¿sí? y hace tiempo queda claro que que la liberación de la venta de estas sustancias tiene que ponerse en otro criterio muy diferente ¿sí? y se acaban las mafias se acaban absolutamente las mafias mi nombre es Juan José Castillo J gracias por haber estado en el programa de hoy suscríbete activa la campanita campanita no campanita y nada disfruta de ser parte de nuestra comunidad me despido con esta expresión en el quechua milenario Tupananchiskama hasta volver a vernos con esta expresión